En efecto, estuvimos en la posesión presidencial del excelentísimo señor presidente de la república, doctor Gustavo Petro Urrego. Y en esta posesión, muchas cosas pasaron que Colombia no logró divisar. Entre ellas, por ejemplo, ustedes no se dieron cuenta del grupo de plomeros que llegó por la parte de atrás de la casa de nadie. ¿De plomeros? Sí, señores, porque Duque le dejó a Petro el baño tapado. ¡Ay, no! ¡Qué tapahota! Sí, con tanta que cometió durante su gobierno, quedó tapado. Entre otras cosas, muchos de ustedes estarán preguntando... ¿Sí? La pregunta que se estarán haciendo todos los colombianos en Tropicana... ¿Cuál, cuál? ...es, ¿por qué se demoró? ¡Ay, ya! ¡No sea tan exagerado, señor! ¿Por qué se demoró tanto el discurso del doctor Roy Barreras para darle el paso al presidente de la república? ¿Por qué se demoró tanto? Se demoró tanto porque este discurso, primero quería ser leído por Gustavo Bolívar, así que Gustavo Bolívar se lo escondió. ¡Ay, no! Se lo escondió entre el pelo, ¡qué harto sí que tiene Gustavo Bolívar! ¡Dios mío! Entre otras cosas, me regañaron el equipo de protocolo de presidencia. Usted es muy imprudente, don Juan Diego. Se me acercaron a regañarme, ¡Juan Diego, sálgase de ahí! Me decían, ¡Juan Diego, sálgase de ahí! Yo miré al equipo del presidente Duque y le dije, ¡ustedes ya no me mandan! ¡Uy, muy valiente, muy valiente! Ustedes ya no son gobierno. ¡Uy, pero se pasó, se pasó! Entonces me hice atrás del equipo de gobierno del doctor Gustavo Petro y me dijeron lo mismo, ¡sálgase de ahí, sálgase de ahí! ¡Nadie lo quiere, nadie lo quiere! La verdad es que me regañaron los del equipo de protocolo. ¿Por qué? Porque me le acerqué por detrás sigilosamente al rey. ¿De España? Y le pregunté, rey, ¿cómo va el negocio de los condimentos y el jabón? ¡Ay! También me encontré, si ustedes se dieron cuenta, en la posesión, mucho oyente de Tropicana. ¿Cómo no? Estaba ahí el doctor David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes. ¡Ah, claro! El morenito. El morenito. Que yo lo confundí, no sabía si era el presidente de la Cámara de Representantes o Pantera Negra, el príncipe de Huacán. ¡Ay, no! Eran las cuatro y media de la mañana de ayer, me levanté sin desayuno. ¡Upa! Fui hasta la casa de Nariño para instalar mis equipos, mi tripo de... ¡Todo! Mis camaritas, mis jugueticos. ¡Uy! Eran las ocho y media, llegó el momento de desayunar y no apareció el desayuno. ¡Ay, no! Porque el dinero también se lo había gastado el doctor Duque. ¡Ay, ay, ay, ay! A eso de las diez y media que eran las medias, ¿no? De la merienda tampoco, Berendé. ¡Ay, tampoco! A las doce que fui a almorzar, justo empezó a hablar uno de los de la comitiva, el doctor Petro, así que empecé a hacer el directo. ¡Claro! No almorcé. ¡Ay, no! A las tres y media de la tarde, yo ya estaba que moría de la... ¡Claro! No, y lo único que encontré fue un mango ahí a la orilla de la séptima. ¿Mango? Un mango. ¿Mango? Así que cogí el mango para... El tome, mango tome. Para, no sé cómo se llamaba el mango. Ahí está. Pero cogí el mango para comérmelo y no tenía con qué cortar. ¡Y la madre! ¡No puede ser! Así que entré hasta la casa de Nariño... Sí. ...para buscar con qué cortar el mango y me encontré con un cuchillo, un quince. dos mil. ¡Uy, chiquito! ¿Eh? Un quince o dos mil que pertenecía a un tal Simón Bolívar. ¡Ay, Dios mío, no! Yo miré ese cuchillito grande y dije, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y empecé a machetear el mango y nada que cortaba, nada que cortaba. ¿Para? Nada que cortaba. No entiendo la pelea entre Duca y Petro por ese cuchillito y bien pompo que sí estaba. ¡Livianito! Pero vamos desde otro sector de la casa de Nariño, donde está Eduard Porras, el ojo de la noche. Bastante completo ese informe en Tropicana. Aquí en Tropicana, señores, vamos con Eduard Porras para que nos describa la espada de Bolívar. ¡Adelante, Eduard! ¡Buenos días, Juan Diego! ¡Eso! Juan Diego, le cuento que le tomé una fotografía a la espada de Bolívar. Y en estos momentos se las muestro y se las enseño a los oyentes de Tropicana. Atentos, señores, esta es la espada de Bolívar. ¿Por este implemento se han desatado guerras? Sí, yo ahí creo. Atención, Colombia, que estamos en estos momentos. Acérquese al bafle de Tropicana. Sí. Donde en este preciso instante les estamos mostrando lo que ha desencadenado redes. ¡Ay! Y lo que ha desencadenado, además, guerras. Sí, yo creo. Y el motivo de la pelea entre el presidente electo, Gustavo Petro, y el presidente saliente, Iván Duque. Oye, doctor, pero eso no es la espada de Bolívar, señor, eso es una vieja en pelota. ¡Ay! ¡Ah!